TIGREVICIÓN se reconocen como clásico pero también en la época eran argentinos con Old Boys que al no estar en primera bueno argentinos le toca a Vélez en esta fecha porque bueno Vélez tampoco lo tendría digamos por ferro por ferro dicen no que se habría que decir así bueno TIGRE arrancó con todo el ex Boca Colibio marcaba de cabeza y ex Inter de Italia claro jugando allí un par de años también las divisiones juveniles y bueno acá iba a notar el centro de Prieto y el 1 a 0 para TIGRE que arrancaba con todo el partido frente a Platense no se cruzaban desde 2007 y yendo para atrás último partido en primera que habían jugado en 1980 impresionante muchísimo tiempo a la adolescencia de TIGRE claro bueno TIGRE no ganaba desde el 55 porque bueno también en primera no había tantos antecedentes empieza la faena de Pablo Manín que fue una de las grandes figuras del partido anotando primero de Pérez después va a ser Lucas Blondel el ex Rafaela ahí qué buena jugada acá es donde uno dice es un golazo por la definición pero sobre todo por el concepto de la jugada dentro del área por cómo la pisa Alexis Castro y se la entrega limpia a Blondel para anotar el 3 a 0 te digo que entre el año especialmente el año del descenso que jugó brillantemente TIGRE y el ascenso y este tramo han visto mucho buen fútbol en TIGRE terminó la final de la copa ya descendido y bueno va a volver a aparecer Pablo Manín ya en el segundo tiempo Platense no pudo encontrar nunca la forma de resolver rápidamente lo que era una desventaja importante y si no valió en el primero en el rebote bueno acá hubo una confusión porque el juez de línea levanta la bandera la defensa de Platense se queda parada pero el árbitro tiene la potestad de seguir la jugada pero mira cuando hay este rebote acá claro hay rebote en el defensor es en el propio jugador llega primero al jugador de TIGRE de Platense en el que rebota pero disculpame Fer es previa es decir la posición es que cuando hay si rebota en el defensor la tocó en algún momento el jugador de TIGRE sí bueno pero el último que la toca es el de Platense no no pero el tema es que dónde está la posición del jugador de TIGRE cuando su compañero toca la pelota bueno no importa quedate tranquilo que en la fecha que viene lo resolvemos no sé si podrá tener retroactivo va a depender de cómo llegue la señal de Seiza porque este es un buen ejemplo para resolver la próxima fecha vos tenés respuesta porque en el único lugar del mundo donde todo el bar se concentra en un lugar que no es una cancha de fútbol es en Argentina que tenemos miedo de que vaya alguno de nosotros a golpear la puerta a reclamar un gol un penal van a poner una burbuja para evitar la mejor información de TIGRE en la web la tenés solo en TIGRE edición edición digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevision.com.ar esta temporada sentí tigre sentí tigrevisión TIGRE 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 TIGRE